El escritor Juan Salvador Berenguer nos presenta una autobiografía en poesía, reflexión de sus sentimientos y vivencias, ya que son sus confesiones de amor por no saber decir a una mujer lo que siente por ella. Es la historia de un hombre expulsado de su propia vida por su mujer, sus enemigos y supuestos amigos, reflejando ese amargo amor-odio que se siente cuando obligas a quien amas a que te abandone. Gracias por ver el video.